hoy es un día muy importante para el reto pelayo vida andes 2019 la expedición se encuentra escalando el acotango ya un pico muy serio a más de 6.000 metros de altitud será una prueba definitiva importante y trascendente antes de afrontar el gran desafío que es el pico sahama el techo de bolivia hoy ya hay que utilizar material técnico de alta montaña casco crampones para afrontar las superficies de nieve y de hielo vamos con buenos guías ilusión ganas y las seis expedicionarias supervivientes del cáncer de mama seguro que hoy nos van a dar otra nueva satisfacción